Dios Todo Poderoso, que esta noche tú no puedes dar a conocerlo. Y esta noche tú puedes dejar que Dios toque tu vida. Gloria a Dios, que vive, y en su nombre. Cantemos ese hermoso canto y dejaremos que conquiste la moda, muy pronto hemos de estar. Con Cristo en las bodas, muy pronto hemos de estar. En las naciones todas, hay que encontrar. Junto a los reivindos, gozando bendición, cantaremos unidos, allá en su acción. Junto a los reivindos, gozando bendición, cantaremos unidos, allá en su acción. Si tú, querido hermano, hoy listo no estás, con Dios el soberano, culpado tú serás. Y para que tú puedas, a la boda central, hoy tu alma es de tu alma, ven a reconciliar. Junto a los reivindos, gozando bendición, cantaremos unidos, allá en su acción. Junto a los reivindos, gozando bendición, cantaremos unidos, allá en su acción. Sin tu querido amigo, hoy listo no estás, recuerda que tú eres, esclavo del metálico. Junto a los reivindos, se alข of, pues tú y alesta en su acción. escucha sin cesar, tampoco tiempo queda, dame hoy tu corazón. En la misma鼬, escucha sin cesar, tampoco tiempo queda, dame hoy tu corazón. Si tú, querido hermano, hoy listo no estás En Dios el soberano, culpado tú serás Y para que tú puedas pagar por aceptar Hoy tu alma en reclama, ven a reconciliar Y para que tú puedas pagar por aceptar Hoy tu alma en reclama, ven a reconciliar